Bueno, nos han llegado 60 computadoras con impresoras de escritorio casi todas, una laptop también, para distribuir en toda la red de servicios a través de un programa que se llama FEASP, que es un programa de la Nación, que tiene financiamiento de la Unión Europea. Esto llega a la provincia a manera de subsidio, digamos de donación de la Unión Europea y realmente viene a sumar a nuestro proceso de informatización de nuestros CAPs en toda la red. Así que bueno, los estábamos esperando, los CAPs los están esperando, la idea es poder distribuirlos rápidamente para poder integrar más servicios al sistema informático de la provincia. Así que bueno, muy agradecidos y esperando con ansias que también llegue una camioneta de este mismo financiamiento de la Unión Europea, una camioneta doble cabina con cúpula, etcétera, que también se va a sumar a la red del CIPROS. Así que bueno, contentos y siguiendo trabajando en este sentido. ¿Estos equipos van a facilitar el trabajo que ya se viene haciendo en cuanto a informatización del servicio de salud, de la red? Sí, uno de los grandes desafíos que tenemos en la red es incorporar a todos los efectores al sistema informático del CIPROS. Ustedes saben que ya todos los hospitales de cabecera están en el sistema, hay hospitales del interior como el de Aguilares que están en el sistema y ya hay 20 CAPs que están informatizados. Ahora vamos a por 20 más en el área centro, que serían 40. Bueno, aparte de la computadora, por supuesto existe el tema de la conectividad con el sistema y la capacitación de nuestro personal para que los procesos se transformen en procesos que puedan volcarse en el sistema informático. Un proceso largo de capacitación permanente, pero en el cual las computadoras sin duda son un insumo fundamental. Así que realmente agradecemos la llegada de esto y va a ser enorme utilidad y seguramente va a redundar en mejoras en la salud de los tucumanos. Bueno, este es un proyecto de convenio de financiación con la Unión Europea. Estamos trabajando en 7 provincias, del NOA y del NEA. Estamos entregando 311 equipos a las 7 provincias. Estos son los que le corresponden a Tucumán. Y es un proyecto de fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Digamos, cada una de las provincias definieron en qué zonas van a ir los equipos. De modo, digamos, de trabajar en conjunto con lo que la provincia defina. No tanto definido desde el nivel central, sino lo que la provincia defina como necesidad. Nosotros también estamos muy contentos de poder hacer esta entrega. Y bueno, además tenemos otras actividades. También habrá una entrega de equipamiento médico y los six móviles, que es parte del convenio con estas provincias y con la Unión Europea, desde el Ministerio de la Nación. ¿Cuáles son los objetivos generales del proyecto? El objetivo general es esto, es el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria. Cuando empezamos, empezamos a trabajar con las provincias a ver qué cosas hacían falta. Tiene que ver con el fortalecimiento de la red, componentes de capacitación, de entregas de insumos, que es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de todo este año especialmente. Gracias.